En el reto de eliminación de Masterchef México, Patricia Gallo resultó eliminada de la competencia, luego de estar en 9 retos de eliminación y saliendo invicta e intocable. Patricia se va de Masterchef. Patricia Gallo fue polémica por haber estado en la mayoría de los retos de eliminación, a pesar de ello siempre salía adelante, en esta ocasión la competencia fue reñida y los errores mínimos. Podría haberse ido cualquiera al parecer de los jueces. El reto de Masterchef consistió en la creación de un platillo vegetariano. Entre berenjenas, falta de sal, nombres extraños y otros aspectos. Patricia recibió críticas pero no se esperaba el resultado de que tendría que irse. La mayoría de los concursantes fueron halagadores para todos. Estuvo reñido. Los errores fueron mínimos. Sorprendentemente. Créanme que quien se vaya se va con un plato bueno, dijo el chef Herrera. Quien se vaya, se puede ir con la frente en alto. Para nuestra sorpresa, afirmó el chef Benito. Me voy, por fin, fueron las palabras que Patricia compartió del evento. Se despidió de Regina entre lágrimas, mientras que sus compañeros opinaban que debía irse. El chef Benito es sarcástico, un sazón que a veces sale, fueron parte de las palabras con las que el chef decidió despedir a Patricia. Punto. A pesar de eso, Patricia se fue sonriete y tranquila, orgullosa de su crecimiento. ¡Suscríbete al canal!